Quiero aprovechar amigos para hacer un reconocimiento especial a todas aquellas personas que hayan asistido el día de hoy a la cancha del Estadio Azteca. Se ha dicho desde días anteriores que todo lo recaudado en la taquilla el día de hoy será donado para las afectaciones que hubo en tierras guerrerenses a raíz del huracán que azotó hace algunos días. Entonces todo mi respeto y reconocimiento para todas esas personas que asistieron el día de hoy. Amigos bienvenidos a una nueva videoreacción el día de hoy estoy un poco enfermito de la gripa pero aquí estamos dándolo todo listos para ver el partido entre las águilas de la América y el conjunto de los xolos un buen partido para arrancar esta jornada 16 de videoreacciones amigos. No olviden dejar su like amigos suscríbanse al canal todas aquellas personas que aún no lo estén compartan este vídeo también para llegar a más personas y participen en él dejándome en la cajita de los comentarios impresiones acerca de este buen partido. El conjunto de las águilas de la América amigos que el día de hoy ha salido con cuadro alternativo dicen los analistas la verdad es que sigue siendo un equipo muy competitivo el del América a pesar de que si tiene algunos cambios pero cuidado con el América que xolos sobre todo es el peor visitante de la liga MX así que si se descuida se puede venir una goleada el día de hoy. El lujo que se da al conjunto de las águilas de la América amigos después de que ha hecho cualquier cantidad de puntos este campeonato y llegar todavía a la penúltima jornada cuidando jugadores la verdad es que esos son lujos de equipos que han hecho muy bien las cosas durante todo lo que va del presente semestre. A ver Richard viene el número 20 amigos le va a pegar el número 20 y apítale a ver si la cuelga del ángulo hay 4 hasta 6 en la barrera metió el centro está solo solo Lichnowski mira que buen centro el remate y la pelota a las manos a las manos del portero de xolo se salvó el conjunto de Tijuana tras una jugada prefabricada por parte de las águilas todo mundo veíamos que le iba a pegar Richard Sánchez un riflazo terminó metiendo un centro a segundo palo para que Igor la recentrara y después el último remate terminó en las manos de Rodríguez ojo con xolos ¡Qué buena! ¡Quiñones! 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 ¡No mames otra vez! ¡Mira nada más! ¡No! Y después ¡Mira nada más! ¡La mandó afuera! ¡No te lo puedo pasar a creer! ¡Y no lo puedo pasar a creer! ¡No te lo puedo pasar a creer! ¡Quiñones la mandó por un lado cuando le había quedado después de una serie de rebotes básicamente un penal en movimiento y la terminó mandando hacia un lado vemos la repetición el centro de Henry Martin ¡Qué bien! ¡Qué bien le había quedado ahí a Quiñones! ¡Después se la da! ¡Sendejas como puede! ¡Sendejas mete un chancletazo! ¡Le vuelve a quedar el rebote Quiñones! ¡Y la manda por un lado de manera increíble! ¡El primer remate de Quiñones! ¡Muy bien sacado atrás por Rodríguez que aguantó a quemarropa! ¡E insisto! ¡El segundo me parece que le queda la pelota muy cerca del pie derecho! ¡Lo cual obviamente no le permite tener un margen de maniobra mayor! ¡Y la terminó mandando por un lado! ¡Se salvaron los Xolos amigos en 32 minutos! ¡Golazo! ¡Ah! ¡No mames! ¡Qué remate! ¡De dónde se sacó ese remate! ¡Sendejas! ¡Se volvió a salvar Xolos amigos! ¡Otra vez Henry Martin haciendo la jugada de poste muy bien! ¡Se la dan! ¡Y de primera manda a Kevin Álvarez a la banda! ¡Kevin centra de primera y llega a Sendejas en un remate! ¡Me parece bastante complicado! ¡Alcanza a sacar el pie derecho! ¡Inclusive estando por detrás del jugador de Xolos que llegaba a defender muy bien! ¡Y la pelota pasó muy cerca del travesaño! ¡Qué buena pelota! ¡Ahí va el cabeza! ¡Ahí va el cabeza! ¡Le pegó! ¡Oh! ¡Y atrás bien Rodríguez amigos! ¡La pelota le alcanzó a botar en ese disparo de Richard Sánchez! ¡Segundo aviso del segundo tiempo apenas en 5 minutos! ¡El América me parece que comenzó mejor que Xolos! ¡Gran disparo de Sánchez! ¡De pierna derecha la pelota pica y muy bien el portero de Xolos! ¡Otra vez Henry Martin y Cabecita Rodríguez picando para jalar la marca y entrar a de mejor forma Sánchez! ¡Ojo con el tiro de esquina! ¡Va a meter el centro! ¡Otra vez la tiene el portero! ¡Uy! ¡Ojito amigos! ¡Que se va avalanta expulsado! ¡Ya estaba amonestado cuando recibió la primera tarjeta en el primer tiempo! Y tras una jugada muy fuerte en el medio campo se terminó llevando la segunda amarilla Y Xolos tendrá que jugar con 10 desde el minuto 60 Así que bueno el partido se puede abrir para el conjunto de las Águilas del América Le queda media hora más lo que agregue el árbitro y tiene que ir a buscar los goles sí o sí ¡Ojo! Le quedó el rebote ahí Van 5 al área padre 5 al área por abajo por arriba como sea Fidalgo Fidalgo aguanta Fidalgo la pisa ¡Pégale! 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 Atrás viene el portero de Xolos otra vez Que se queda en un solo tiempo con la pelota Atenazándola básicamente Y el América va pian pianito poco a poco metiendo a Xolos atrás Insisto va a ser muy difícil para el conjunto de Tijuana Aguantar los últimos 20 minutos que le restan al partido Pero bueno lo tiene que intentar Tiempo y espacio Tiempo y espacio Henry ¡Solo! ¡Sendejas! ¡Gol! Era cuestión de tiempo amigos para que cayera el primero de las Águilas del América Minuto 72 y apareció Sendejas tras una jugada media trompicada ahí La verdad es que le dan muy bien esa pared Le dejan una pelota en movimiento exquisita Y después va y festeja con una persona que no sé quién sea Una persona de la tercera edad Muy bien por Sendejas Bien Sendejas ahí festejando de esa manera Dándole reconocimiento Insisto no sé quién sea la persona Pero muy bien por Sendejas Era cuestión de tiempo para que el América metiera el primero Xolos estaba cada vez más metido en su propia área El América está atacando con muchas unidades Tras la expulsión de Xolos me parece que se le complicó el partido Y ahí estamos viendo la repetición Qué buena jugada de Henry Martin Jugando otra vez como poste De manera perfecta la toca de primera No pierde tiempo Le da un taconcito exquisito sabiendo que Sendejas viene encarrerado de frente Y lo único que tiene que hacer es cruzar al pirata de Chapala Y mandarla a guardar Ahora sí Fidalgo Abre Bien Entra con tiempo y espacio Kevin Tres horas para meter un centro bueno Centro gol Gol de la América Sí señor Le dieron muchísimo espacio a Kevin Y el cabecita llegó como una auténtica locomotora de pierna derecha Y la mandó a guardar Golazo de la América Porque la verdad es que crearon muy bien los espacios Ocuparon más bien dicho los espacios Y no perdonaron Ahí está la América Minuto 78 amigos Dos goles por cero Y si Xolos no se aplica le van a meter tres o hasta cuatro Vemos la repetición amigos Buen cambio de juego me parece que de Álvaro Fidalgo Entró Kevin solito Se entró y el cabecita con esa técnica individual Y movilidad exquisita que siempre ha tenido como un centro delantero matón Termina llegando a la cita perfecta con la pelota y la mandó a guardar Quiero aprovechar amigos para hacer un reconocimiento especial A todas aquellas personas que hayan asistido el día de hoy a la cancha del Estadio Azteca Se ha dicho desde días anteriores que todo lo recaudado en la taquilla El día de hoy será donado para las afectaciones que hubo en tierras guerrerenses A raíz del huracán que azotó hace algunos días Entonces todo mi respeto y reconocimiento para todas esas personas que asistieron el día de hoy Ojo, ojo, viene el 3 a 0, viene el 3 a 0, 3 a 0, gol Gol de la América Esto ya es una goleada amigos Bastante sencillo el América creando espacios de una manera impresionante Ya esto es una goleada amigos impresionante Como el América termina creando espacios de una manera insisto muy fácil Con jugadores que tienen una técnica individual muy alta Una movilidad increíble Y terminó llegando ahora Alvarito Fidalgo para finiquitar el 3 goles por cero Alvaro Fidalgo que entró en el segundo tiempo y no tardó en hacerse presente en el marcador Vemos la repetición, la jugada había comenzado por la banda izquierda amigos Centralizaron después la pelota terminó por la banda derecha Sendejas ve de primera al jugador de las Águilas del América que también se entra de primera Sin ni siquiera levantar la cabeza sabe que alguien va a estar ahí cerrando la pinza Y ahora fue Alvarito Fidalgo que terminó llegando desde atrás Se acabó amigos el partido en la cancha del Estadio Azteca Un día más en la oficina para las Águilas del América El líder general ha derrotado 3 goles por cero al conjunto de Tijuana Que estaba jugando más o menitos llevando el partido al lugar tal vez a donde quería llevarlo hasta la expulsión Y bueno a raíz de eso se crearon muchos espacios que supo aprovechar muy bien el conjunto de las Águilas del América Que insisto lo he venido diciendo durante todo el torneo Lo que mejor hace es atacar e indudablemente con un hombre de más no iba a ser la excepción No olviden amigos dejar su like, suscríbanse al canal Todas aquellas personas que aún no lo estén Participen en este video dejándome en la cajita los comentarios Sus impresiones acerca de este video Y también compartanlo para llegar a más personas Nos vemos en una próxima video reacción amigos Recuerden que yo soy Duende Azul Les mando un gran abrazo de bolas donde quiera que se encuentren Cuídense mucho Hasta la próxima Adiós